Mira nada más que rica salsa estilo guerrero Recuerden que paisanos de guerrero y los que no, en Guerreros cocinamos muy rico Te voy a decir cómo se hace esta salsa deliciosa Quédate aquí y mira la receta que tengo ahí que voy a compartir contigo con mucho cariño Soy Jenny la nena, quédate en el canal Los ingredientes son tomates de los pequeñitos Les da un sabor súper especial a la salsa Cebolla picada, es al gusto Yo le voy a poner tres ajitos, bueno uno grande, uno mediano y uno chiquito Yo solo le voy a poner tres chiles porque no me gusta tan picoso Y cilantro El primer paso es poner un sartén, cacerola, lo que tengas Le voy a poner un chorrito de aceite, no mucho, nada más para que nuestros chiles y nuestros tomates se hacen bien Y bueno, los ponemos aquí Los ponemos Antes de que caliente porque si no luego salpica Y los chiles les quité el palito y los partí a la mitad Y ya están, ya están listos Ya tratamos de meter los chiles hacia abajo Así que queden bien Haciendo a un lado los tomatitos, ¿sabes? Y bueno Dejamos que se hacen Les dejamos que se hacen bien Le damos su tiempo, ¿ok? Y si no hay que estarles mueven y mueven porque no es atable Pero si hay que moverlos de vez en cuando Pues para voltearlos Y que puedan también atar de otro ángulo ¿Cuándo sé que ya están? Pues mira, no es mucha ciencia Luego, luego se vio la diferencia Miren, eso se me andaba tomando Pero no importa Está muy bien Y el tomatito ya está bien aguadito Miren, ¿ven cómo se está despedazando? Cuando estén en este punto ya está listo Bueno, ya los puse Aquí están, miren El tomate y el chile Jitomate y chile Y aquí tengo un vasito de agua Pero, pues realmente es al gusto Es al gusto Ustedes le ponen La cantidad de agua que ustedes quieran Dependiendo que tan aguadita la quieran Yo la quiero un poquito espesita Así es que no se lo voy a echar todo Y este es el momento En que le ponemos el ajo Recuerden que teníamos unos ajos Le ponemos cilantro Ahí adentro Y la cebolla se la echamos al final Y pues ya tenemos aquí la salsa licuada Miren como les dije Que yo quería que saliera espesita ¿Verdad? Y así es como salió espesita Y también de licuada como ustedes quieran Quieren que salga Pues con más Que se le note más el contenido El chile y el tomate Pues no la cuelen tanto Ya le puse La cebolla ¿Verdad? Ahí está Y le voy a poner sal al gusto Sal al gusto Ustedes le ponen Que tanto saladito Coman ustedes Pues ahí le ponen La sal ¿Verdad? Y también le voy a agregar Cilantro Y ya quedó Listo Y aquí está finalizada la salsa Y adivinen con qué la voy a acompañar Con unos ricos taquitos de barbacoa Si quieres saber cómo se hacen Aquí te voy a dejar el enlace Puede ser barbacoa en taquitos O puede ser barbacoa en plato ¿Quieren ver cómo lo hago? Bueno amigos Aquí está la rica salsa Salió deliciosa De verdad No es porque yo la hice Pero salió buenísima Y bueno La voy a poner Aquí en este rico taco de barbacoa Que hice para mi familia Bueno también para mí Y para completar El taquito Le voy a echar el consomé Les digo Si quieren saber cómo se hizo Pues Este Aquí les voy a dejar el link Aquí abajito Limoncito Y ya quedó Provecho mis amigos Suscríbete a mi canal Dale click en la campanita Para que te lleguen mis notificaciones Soy Jenny la nena Bye Bye Mmm ¡Mamá! ¡Mamá!